La verdad que en su tercera edición, el otro día estábamos hablando con nuestro equipo que ninguna de las tres ediciones fue igual, la primera porque fue el lanzamiento, la segunda porque teníamos que mostrar que todo lo que habíamos logrado en la primera era cierto y en la segunda tuvimos la presencia ya de operadores de Madrid que estuvieron viniendo para la inauguración y esta tercera, bueno, con estas nuevas circunstancias que tenemos de la pandemia decidimos que no podíamos faltar este año, un año tan difícil para lo que es el turismo y decidimos hacerla de manera virtual, así que bueno, se transforma en la primera feria de turismo virtual de la Argentina. Nunca estuvo la idea de cancelar la feria, siempre era correr la fecha, ver y bueno, fuimos analizando, viendo que corríamos la fecha y no estábamos seguros de qué pasaba. Ya habíamos visto que estas plataformas, estos tipos de ferias, hace rato que se vienen haciendo, lo que pasa que no era el contexto para las ferias, al poder hacerse presencial, la gente prefería la feria presencial, pero bueno, viendo que se extendía la cuarentena hace tres meses más o menos, se decidió ocupar una de estas plataformas y bueno, empezamos a organizar de esta manera. La idea es, en lo que se pueda acompañar, apoyar, este es un año muy especial en lo que respecta al turismo y al sector que está muy golpeado. Nosotros, bueno, nuestra idea era no pisarnos tampoco, así que la feria nuestra se hace en noviembre, del 9 al 13 de noviembre y a diferencia de la FIT, nosotros siempre apostamos al turismo nacional. Esto es una feria regional, la idea era que se promocionen las regiones entre sí, habíamos arrancado con lo que es la feria de turismo del litoral y este año ya teníamos planificado, ya habíamos ido a ver el lugar, ya estábamos viendo los sponsors, los apoyos, para hacer la feria de turismo de Cuyo también. Entonces nuestra idea era armar la feria de turismo del litoral, la feria de Cuyo y que se armen negocios entre las dos regiones. Hay una línea aérea que conecta Iguazú con Mendoza, así que auspiciado por esa línea aérea estábamos armando ya la feria de Cuyo. Bueno, la idea se va a pasar para más adelante, pero un poco se aceleró también con el tema de esto de al hacerla virtual se abre otro panorama también en cuanto a visitantes, en cuanto a expositores, en cuanto a la forma de promocionarse de cada expositor. Pero tenemos que estar todo el tiempo pensando en esta nueva modalidad en cuanto al horario. Tenemos consulta de gente de España, por ejemplo, que quiere saber el horario. Ellos tienen, creo que es, no sé si tres o cinco horas más y hay que estar pensando también la posibilidad de que puedan comprar paquetes de manera anticipada durante la feria. Así que bueno, es un nuevo desafío. Y empezamos a llamar, a invitar a que participen en la feria. Y nos pasa de, cada lugar tiene su realidad. Acá en Misiones, dentro de todo, la verdad que estamos bastante bien. Por ahí hablamos con gente de Buenos Aires y no la ven tan bien, no ven la luz todavía. Con gente de San Luis estaban bastante bien también. Pero bueno, todo va cambiando todo el tiempo. Con gente de Jujuy directamente todavía ni estaban trabajando. Los que estaban a la cabeza en turismo estaban más dedicados al COVID y nos pasaron con segundas líneas ahí. Estamos también, a todos les interesa porque por la fecha y por esta realidad que se dio, no hay otra forma de promocionarse lo que va a ser la temporada de verano. Que bueno, el gobierno anunció el otro día, el gobierno nacional, que lo que es la temporada de verano va a estar habilitada. Y así que bueno, estamos proponiendo un espacio virtual donde dar a conocer lo que sean las ofertas turísticas que tenga cada lugar. Y bueno, es una feria que está abierta al público en general. Dos días de público general y tres días de público profesional. En lo que es ferias virtuales, bueno, al elegir la plataforma también, hay distintos tipos de ferias. Estaban las plataformas donde uno elige la ropa, el avatar, un personaje y camina entre los stands. Y analizamos que, bueno, eso consumía demasiado ancho de banda y nuestra idea es que llegue lo más lejos posible esta feria. Así que bueno, elegimos otra plataforma que uno va seleccionando sobre los stands y se van abriendo las opciones. Y puede chatear en vivo con expositores. La idea es que de 10 de la mañana a 17 horas, los expositores estén del otro lado atendiendo. A cualquier persona que se pare frente a su stand y le haga una consulta vía chat, van a tener a alguien del otro lado contestando. También lo que sea, videos, catálogos, fotos, sorteos, formas de promocionarse, que tengan ofertas especiales. Todo eso lo van a tener en cada stand. Está bueno y divertido también, de cierta manera, ver con las mismas herramientas como los cocineros. Con los mismos ingredientes, cada uno prepara algo distinto. Todos tienen la misma plataforma, las mismas opciones y bueno, por ejemplo, estábamos hablando con unos operadores que preparaban dos días de paquetes de turismo de pesca, dos días de turismo de aventura. Iban a estar promocionando la página, invitando, haciendo sorteos. Bueno, y después tenemos también, cuando cierra la feria, digamos, desde las 17 horas, 18 horas, vamos a tener en nuestro canal de YouTube actividades artísticas también. Cada provincia va a tener algún artista de su provincia que va a estar o pasando música, cantando, también vamos a tener chefs que van a estar cocinando en vivo. Todo lo que se podría llegar a encontrar en una feria. En lo que son la parte profesional, vamos a tener rondas de negocios también. Tenemos tres salas donde se pueden armar rondas de negocios, seleccionar tal día. Son 15 minutos donde se pueden armar tal cual. Suele pasar en una feria presencial que hay una mesa, un espacio y son 15 minutos. Bueno, en este lugar también vamos a tener lo mismo. Y bueno, igual que en una feria presencial, vamos a tener una fiesta de cierre también, una fiesta virtual. Tenemos el auspicio de un mundo virtual, de Central Land se llama, que va a estar cediéndonos un espacio dentro del mundo virtual. Y en ese mundo virtual ya es con este sistema de elegir la ropa, elegir el personaje. Vamos a tener una fiesta donde escucharemos música de cada región, animada por un DJ. Vamos a hacer sorteos, vamos a elegir la mejor atención, entregar premios, como para darle un cierre y que sea también una experiencia nueva para todos. En realidad estamos trabajando con el Ministerio de Turismo de la provincia. El Ministerio de Turismo está armando un pabellón entero donde se va a mostrar toda la oferta de emisiones. En lo que son, bueno, las localidades van a tener la oportunidad de promocionarse. Municipios por ahí como Iguazú, que van a tener un stand más grande, que van a estar mostrando todo. Y van a estar ciertos días a ciertas horas. Tenemos un auditorio virtual también, donde pueden hacer presentaciones de cada destino. Y, bueno, van a estar aprovechando al máximo las plataformas. La fecha es, bueno, es del 9 al 13 de noviembre. La FETUR virtual va a estar funcionando este año la feria sobre la dirección web expoviajesyturismo.com. Y, bueno, ya la gente puede ir, si quiere, entrando a chusmear un poco la página. Todavía no se puede entrar a la feria, pero sí se puede registrar. Cosa que, por ahí, como falta un poco, la gente se puede llegar a olvidar, pero está bueno que entre, que se registre. Y, entonces, se le puede ir avisando las promociones que vamos a tener en la feria, recordándole de la feria. También vamos a tener charlas dirigidas a estudiantes de turismo y hotelería. Charlas para prensa turística, para comunicadores. Así que, bueno, la idea es que del 9 al 13, todo lo que tenga que ver con turismo se pueda encontrar en esa dirección.